Es de mañana, el tiempo avanza, el viento vuela me dice correr Alguien te espera, es de confianza, es linda dama, creo te conoce La 1.30 formada estaba, para esperar ficha del doctor Llego y saludo, veo su mirada Ella me dice, creo lo conozco Le di que espere, no se me vaya Ella accedió, se mantuvo a un lado Nos dirigimos hacia la sala Ahí nacía lo inesperado ¿Quién dijo el viento? Es linda dama Su aroma es como de las flores Su suave voz acaricia mi alma Bella su imagen, con sus colores Bendita el agua, bendito el viento Cuando tu amor se quedó conmigo Gracias Señor, por aquel momento Ahora y siempre, solo contigo Le dije, espere, no se me vaya Ella accedió, se mantuvo a un lado Nos dirigimos hacia la sala Ahí nacía lo inesperado Música 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 Música